Un saludo cordial para todos los televidentes, estamos en esta mañana acompañando a nuestro próximo representante John Wilson L110 quien se ha ganado el cariño y el respeto de todos y cada uno de los nortevallecaucanos como quiera que su paso por la alcaldía de Candelaria generó a este municipio progreso llevándole agua a su comunidad, distinguiéndose como el alcalde más pilo y siendo uno de los mejores alcaldes de nuestro país por eso hemos decidido de manera unánime acompañar al L110 para que sea el que nos represente en la cámara al norte del valle específicamente a Cartago, quiero invitar a todos los cartagüeños, a todos los vallecaucanos para que demos la oportunidad a este hombre nacido en la provincia pero con muchos deseos de hacer las cosas bien como lo hizo en su pueblo natal desde la alcaldía y sé que va a trabajar de la mano con el senador Edinson Delgado para llevar el progreso y desarrollo a todas las comunidades de los 42 municipios de nuestro Valle del Cauca Hay que mencionar muchas cosas a nivel departamental, tocar las puertas y traer bastantes proyectos a nivel de cambiar la calidad de vida de una comunidad en eso estamos, voy a ser congresista, un congresista social, congresista que vele por el bienestar y la calidad de vida de toda una comunidad